Los 10 caballos únicos en su especie. Cada animal es único a su manera, y los caballos no son la excepción. Todos tienen su propia personalidad, aspecto y algunas características adicionales. Sin embargo, algunos destacan más que otros, desde Peabody, el diminuto caballo que podría confundirse con un gato, hasta Endo, que vive su mejor vida a pesar de ser ciego. Mira estos 10 caballos que son únicos. 10. Peabody, el caballo miniatura. Peabody saltó a la fama después de que su propietario, San Severino, publicara un video donde muestra su enanismo. Rescató al pequeño caballo de un rancho de caballos en Texas. Hasta ahora, sus videos han reunido millones de visitas, desde el momento en que aprendía a caminar con un calzado especial hasta el momento en que ganaba peso y crecía. Al final se convirtió en un adorable caballo de Tik Tok. El frágil potro sufría una serie de problemas de salud como sordera, pérdida de peso, debilidad e incapacidad para caminar. Por supuesto, todo esto tenía que ver con el hecho de que es del tamaño de un gato doméstico. Aunque estaba decidido a vivir su vida al máximo, la naturaleza tenía otros planes. El adorable caballo murió en septiembre del 2021. 9. High Adversity Es un nombre extraño para un caballo, pero quizá tenga que ver con el problema de salud con el que nació. El nombre parece perfecto cuando se conoce su historia. El nacimiento de High Adversity fue motivo de preocupación para sus propietarios, sobre todo porque nació con las patas delanteras torcidas. Sin embargo, David Cherry, criador y propietario, no cejo en su empeño, decidió poner un poco más de fe en él. Su determinación dieron frutos, ya que ganó su primera carrera en la Gold Coast. Fue sin duda una sorpresa para todos. Cuando le preguntaron por qué se llamaba así, David respondió que su capacidad para salir airosa de las situaciones le dio sentido a ese nombre. 8. Yegua de un solo ojo Una cosa que mucha gente no sabe es que es raro que un caballo dé a luz a gemelos. Las estadísticas muestran que las probabilidades de que ambos nazcan vivos son de uno entre mil y se convierte en un acontecimiento célebre cuando ambos crecen hasta la adultez. Es aún más especial cuando la madre es tuerta. La yegua tuerta Pearl superó estas probabilidades cuando se mantuvo firme durante su embarazo. En aquel momento, su propietario no sabía que Pearl llevaba gemelos. A pesar de las preocupaciones, Pearl dio a luz con valentía a un par de adorables potrosanos. Por supuesto, todo el mundo se alegró. La historia triunfal de Pearl y sus crías les valió el título de milagro de la vida. 7. Find My Tale ¿Has escuchado alguna vez la exitosa canción Horse With No Name de un grupo de los años 70? Mientras que un caballo sin nombre no es algo especial, uno sin cola no es tan común. Así que no es de extrañar que este caballo se llamara Find My Tale. Este caballo ganó popularidad tras su primera victoria en el Royal Wag. Aunque su rendimiento en la pista desempeñó un papel esencial en su creciente fama, su popularidad se debió sobre todo a su peculiar nombre y al hecho de que no tenía cola visible. El propietario de los establos de carreras, Weir, admitió que pensó que era una broma cuando oyó hablar por primera vez de este caballo. Sin embargo, todo el mundo lo considera como un hallazgo extraño. Número 6. Trident, el potro de tres patas Trident, a diferencia de muchos caballos, nació sin tres huesos en su pata trasera. Debido a esta deformación genética, se esperaba que fuera sacrificado. Sin embargo, gracias a la rapidez de la comadrona Twesday Lash, que trabaja en la granja donde nació Trident, se salvó. La mujer pidió ayuda a su hermana, que trabaja en un santuario de animales en Nueva York, y esto dio a Trident otra oportunidad. Las hermanas trataron de encontrar una solución a su minusvalía, y para ello se pusieron en contacto con Ronnie Graves, un veterinario especializado. Ronnie, conmovido por la historia, examinó a Trident y le fabricó una prótesis. Hoy en día, vive en un santuario con otros animales y se está adaptando a su entorno. Número 5. Caballo sin pelo No hace mucho que el mundo vio como una pareja de famosos se ensarzaba en una discusión en los Oscars y el tema era la alopecia. Pues bien, resulta que esta afección no es exclusiva de los humanos y es bastante letal en los caballos. Este caballo sufre del síndrome del potro desnudo, que afecta sobre todo a la raza Akalteke. Hasta ahora no se ha detectado en ninguna otra raza, y esta, conocida como caballo de oro, es una de las razas de caballos más antiguas que existen. Por desgracia, debido a lo letal que es, los caballos solo viven un par de años con cuidados intensivos. Por desgracia, es casi imposible que lleguen a la edad de monta. Número 4. Ellert La presencia de caballos en Islandia se remonta a la época vikinga. Durante mil años, han sido de raza pura gracias a las estrictas leyes del país. Sin embargo, un caballo llamado Ellert rompió el estatus quo cuando nació con lo que parece ser una salpicadura blanca en su cuerpo. Esto dio lugar a un nuevo diseño del pelaje. Este caballo se describe con una green negra con motas blancas por todo el cuerpo que se ha identificado como un nuevo color conocido como Alelo. Se ha revelado que es imposible obtener un pelaje de caballo pinto de dos padres de un solo color, lo que hace que el caso de Ellert sea aún más singular. Tras unas pruebas genéticas, se descubrió que este caballo era producto de una mutación genética. Ellert sigue siendo el primero y único de su especie con este pelaje. Número 3. Bonito caballo con los ojos de dos colores diferentes. Capaz que hayas oído hablar de gatos con dos colores de ojos, pues bien, esta condición se conoce como heterocromía y ocurre en raras ocasiones. Esta afección no se limita a los gatos, ya que también puede darse en perros, humanos y en caballos. El adorable caballo de este video presenta esta mutación y tiene una parte de sus ojos azules y la otra marrón. Sin duda, el caballo se ha ganado al corazón de la gente, ya que todo el mundo dice que sus dos ojos le aportan belleza. Número 2. Valiente, un caballo un poco deformado. Hay un dicho que profesa, la belleza está en los ojos del que mira. La mayoría de las veces hay que mirar más allá del físico para poder ver el diamante en bruto. Puede que el caballo blanco de este video no sea tu definición de belleza debido a su cara deformada. Es bastante difícil identificar con su condición, pero al parecer nació así. Su aspecto contribuyó a su respiración dificultosa, pero es toda una superviviente. Según las fuentes, cuando la rescataron tenía un aspecto horrible. Estaba delgada y al borde de la muerte. Sin embargo, las personas que la acogieron le dieron una segunda oportunidad, ya que su estado actual es mucho más saludable. Vive con sus nuevos dueños que la consideran una fuente de alegría y compañía. Número 1. Endo, el caballo sin ojos. En las afueras de Eugene, Oregon, vive el peculiar caballo llamado Endo. A diferencia de muchos otros caballos, padece de ceguera, ya que perdió la vista por un trastorno ocular generalizado. Cuando se le diagnosticó, sus propietarios hicieron todo lo posible para tratarlo. Por desgracia, tuvieron que extirparle los ojos para salvarle la vida. Endo es la representación ideal del término capacidad incluso en la discapacidad, ya que es capaz de corretear con sus compañeros, comer hierba y salir a pasear sin necesitar ayuda. Sin embargo, sus dueños utilizan órdenes de voz para proporcionar señales auditivas que le ayudan a guiar sus movimientos. Su historia ha servido de inspiración para muchos. ¿Cuál de estos caballos crees que es el más raro? No dudes en dejar tus comentarios abajo, no olvides suscribirte y pulsar el botón de notificación para recibir actualizaciones de nuevos videos.